cómo arreglar los airpods cuando un lado suena más que otro hola qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno antes de empezar quiero invitarte a suscribir a nuestro canal de youtube pues para que veas más vídeos relacionados a este tipo de contenido bueno también quiero decirte que lo que vamos a hacer hoy pues puede funcionar para todos los dispositivos iphone eso sí siempre y cuando sean compatibles pues con los airpods muy bien entonces vamos a empezar lo primero que tenemos que verificar es que nuestros airpods tengan batería por ejemplo para ver vamos a sacar uno de ellos listo entonces aquí vamos a observar que los dos están cargados 100% en algunas ocasiones pues uno de ellos no se escucha porque está descargado entonces en esta ocasión no hay ningún problema muy bien ese sería el primer paso verificar que los dos estén cargados ahora si aún así no te funciona nos vamos a dirigir a la ruedita de configuraciones y aquí vamos a irnos a la parte donde dice accesibilidad sí entonces aquí vamos a buscar la opción de audio y visuales vamos a hacer un clic ahí muy bien vamos a irnos a la parte de abajo y en esta parte en donde dice balance vamos a fijarnos que esté en 0,00 de esta manera pues el audio se va a distribuir para los dos airpods y entonces aquí también tenemos que fijarnos bastante esa sería la segunda cosa ahora la tercera cosa es que si no te funciona haciendo las dos primeras vamos a desvincular pues nuestros airpods con nuestro iphone y vamos a volverlo a vincular como lo vas a hacer pues simplemente vas a mantener presionado este botoncito que ves aquí vamos a abrir la tapa ahorita está en botón verde entonces vamos a presionarlo hasta que parpadee por muchas veces y listo de esta manera pues vas a volverlo a vincular y con esto ya se resolvería el problema entonces eso sería básicamente todo espero que haya servido de mucho este vídeo tutorial si tienes alguna duda o pregunta déjamela saber a través de la cajita de los comentarios y no olvides regalarnos un enorme me gusta sin nada más que decir hasta la próxima